Y volver a insistirles, es deber de todos respetar y hacer respetar nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos dio todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos más de 20 años. Todo ese crecimiento, y lo vamos a poner en un cuadro para que lo vean, se debió a esos cambios, a darle seguridad al inversionista que no le iba a cambiar las reglas, a permitir que la educación mejore, y todos salimos de pobrezas extremas y la clase media aumentó, salimos de pobreza muchas personas, salieron de pobreza muchísimas personas, se generaron muchísimos más empleos porque había más posibilidad de inversión en el país, y todo eso lo podemos tirar al tacho si hacemos un cambio o eso. Yo decía, el solo haber anunciado o presentado ese documento causa un daño terrible a la gente. Porque el inversionista, cuando ve que un país en el que pretende invertir se va a cambiar, se puede cambiar todas las reglas, se puede convertir en otra Venezuela, definitivamente deciden no invertir. Tú que fueras, que quieres invertir, y te dicen, cuidado que ese país se va a convertir en Venezuela en pronto, y eventualmente venga el madurito de la zona y te quite tu empresa, te quite tu plata, te embargue todo. Definitivamente no voy a correr ese riesgo, me retiro. Y ese efecto es el que ha logrado con la sola presentación del proyecto. Y no cualquier bancada, una bancada que se suponía responsable resultó ser la más irresponsable en el país. La bancada de acción popular ha presentado ese proyecto. Es decir, la bancada mayoritaria, lo cual constituye para los ojos del inversionista una amenaza, un riesgo muchísimo mayor. Si lo hubiera presentado PREPAP, si lo hubiera presentado los partidos de izquierda frente a AMBRIO, quizás no hubiera causado tanto alboroto. Pero que la presente un grupo parlamentario, que es el mayoritario en el Congreso, que tiene la mesa directiva del Congreso, que maneja casi todas las comisiones en el Congreso, definitivamente le pone los peros de punta a cualquier inversionista. Y eso está orientando en momentos muy delicados. Cuando la economía se va a caer de manera muy fuerte, y vamos a tener que luchar para recuperar inversiones, para conseguir más empleos para nuestra gente que se va a quedar desempleada, en ese momento lanzan de manera totalmente irresponsable un proyecto como ese. Por eso les decía, tenemos que defender esa constitución. Tenemos que defender más en los modelos que hay ahí, el modelo político. No queremos un modelo político como el socialista que tiene Cuba, o que tiene Venezuela. No queremos un modelo económico con 200 empresas públicas que tienen solamente fábricas de empleo para los gobiernos de turno, y que trajeron pérdidas por 7 mil millones de dólares que pudieron ser empleados en hospitales y en todo. No queremos una constitución que permita que solamente un partido dirija todos los destinos de un país, y que nadie pueda postular, nadie tenga derecho a elegir ni a ser elegido. Queremos una constitución con libertad, con democracia, en la que las reglas sean claras, en la que se respeten los derechos, en la que todos puedan invertir y tengan las mismas condiciones, en la que todos tengamos la capacidad de crecer como seres humanos, crecer en nuestras expectativas económicas. Eso es lo que tenemos que defender, eso es lo que nos ofreció durante estos más de 20 años esta constitución, y queremos que esos modelos permanezcan, que no se desfacen, que no retrocedamos a modelos que han sido ya demostrados, que no funcionan en ninguna parte. ¡Gracias! ¡Gracias!